de gracia que se le tiran a los ríos señores la tierra ha tenido un descanso el planeta ha tenido un descanso como consecuencia de que prácticamente el mundo entero está en una especie de que se ha paralizado todo y eso demuestra el daño que se le ha hecho al medio ambiente que se le ha hecho la cuestión de la respiración pero miren lo que sucedió ayer en la capital incendiaron el vertedero de duquesa señores y en la capital se produjo una humerada que penetró en muchísimas casas que es una amenaza para la salud de los capitaleños oigan que país este señores por eso yo siempre vivo diciendo que esto es una caricatura de un país, esto no es un país de verdad porque usted se imagina que no haya seguridad para que un vertedero donde se va a tirar toda la basura que produce por ejemplo una ciudad como Santo Domingo no hayan manos criminales y desaprehensivos como lo hay siempre en toda parte pero que en los otros sitios hay régimen de consecuencia ¿tú sabes lo que significa un vertedero de esa magnitud incendiado el daño a la salud de los capitaleños entonces agregado a este estado que está viviendo el país con el coronavirus el problema que eso significa para la respiración para los pulmones oye eso es increíble lo de este país miren debo decirle que llegamos gracias a la junta distrital de la peña haciendo una gran labor en medio de esta pandemia comedor y cafetería Mikey de la Cruz van a abrir a partir del lunes de 7 de la mañana a 3 de la tarde vendiendo desayuno y vendiendo comida a partir del lunes Mikey de la Cruz está en la calle La Palma número 4 segundo nivel también llegamos gracias a compraventa feliz del popular Luis Félix ubicado en la colonia esquina en vez frente al cuerpo de los bomberos compraventa feliz del popular Luis Félix ubicada en la colon no en la colonia me mata Luis Félix digo la colonia Jaime ven acá dice compraventa feliz está en la calle 5 número 16 a esquina y media del cuerpo de los bomberos doctor Edgar Peralta Yoni centro médico doctor Ovalle San Francisco de Quini Centro Médico siglo XXI el hogar de su salud emergencia resonancia magnética imágenes laboratorio otro tanto servicio todas las especialidades están en el centro médico siglo XXI Duarte 25 esquina La Cruz diputado Juan Comprés de la fuerza del pueblo ferretería gama ferretería gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas con precios especiales también llegamos gracias a constructoras y soli que le quedan al ingeniero Amado Ten algunos apartamentos del residencial Marco I que está ubicado en la urbanización Carmen Añigo no para más informaciones pasen por la 27 esquina arriba edificio Tuana segundo nivel diputado Olmedo Cava Romano del partido revolucionario moderno si aumentaron la gasolina yo lo tenía anotado aquí pero en medio del desplome señores es que este gobierno no no pero oye eso no es lo grande la burla y lo que da risa lo va a coger a risa señores porque que va a hacer uno esta gente segura de este pueblo ellos aumentan la gasolina a dos pesos y pico el petróleo desplomado y le bajaron 20 cheles al galipado del petróleo en la escocina 20 cheles le bajaron o sea eso es lo que de risa para que usted se ría y yo me ría 20 cheles le bajaron acá una odisea hizo el gobierno una hazaña hizo el gobierno miren señores entonces este otra información todos los alcaldes del PRM que han tomado posesión en los diferentes municipios en las diferentes ciudades una gran mayoría señores están denunciando que le han dejado los ayuntamientos quebrados con una deuda altísima como vehículo destruido es como si fuera un ciclón batatero que pasó por esos ayuntamientos miren es de santo bueno Carolina no ha dicho nada porque David Collado era del mismo partido y Carolina sustituyó a David Collado lo mismo lo mismo Siquio su titulada le di aquí ellos no han hablado nada pero miren el de Puerto Plata dijo que le dejaron una deuda grandísima y el equipo de transporte destruido Manuel Jiménez dijo que le dejaron más de mil millones mil trescientos millones el de Santo Domingo el de Azo enseñó vehículo destruido el de Puerto Plata Roquelito él se dijo que el desastre de Puerto Plata que le dejó ese alcalde es una cosa increíble pero es más peligroso de todos señores la denuncia más grave de todas esas denuncias la hizo el nuevo alcalde de Santo Domingo Oeste lo que es Evera y esa área tres millones ¿eh? tres millones ¿eh? puta loco todos los cuartos del mundo no oigan cuántas botellas dice él no son las cosas graves el antiguo alcalde que era el único que había sido alcalde desde que esa comunidad que era todo de la capital la hicieron provincia y la dividieron en tres municipios Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste que es la parte de aquí de Herrera del 9 por ahí oigan dice ese hombre José Andújar el nuevo alcalde que ese síndico que duró 18 años él duró 12 años y su hijo Francis porque el hijo fue también alcalde que fue un desastre también y en su momento lo denunciaron su hijo Francis duró Francis Peña duró seis años mil trescientas personas oigan esto mil trescientas personas cobrando sin trabajar o sea y de las mil trescientas dice la actual síndico hay trescientos que viven fuera del país señores ese ayuntamiento debe de ser investigado hasta las últimas consecuencias en todas las profundidades trescientas gente cobrando en ese ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que viven fuera del país y cómo puede ser y cómo puede ser eso y con una deuda altísima óyete la partidocracia que ha gobernado este país y que ha dirigido las diferentes instituciones de este país este es el país más rico señores no lo han podido acabar este país de tantos robos de tanta diablura que han hecho estos jodidos sindicó estos jodidos senadores estos jodidos diputados con las raras excepciones tengo que decir con las raras excepciones es un saqueo que han hecho del erario público tanto lo de gobierno central como la sindicatura y las demás instituciones mira ahí dice la cámara de cuenta que han hecho que han hecho que han hecho